¿Cuál es el mejor estado civil? Ay, ay, ay. Y para esto tenemos a una grande, una especialista en el tema, la guapísima Laura Borlini. ¡Bravo! Bienvenida, Laurita. Estoy muy lejos, creo, ¿ah? Me voy a estar aquí. Sí, está muy lejos. ¿Cuál será el mejor estado? ¿Cuál será? Qué maro, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, yo he pasado por todos menos viuda. Antes de que nos respondas, tenemos también en el Twitter la opinión de ustedes, es valiosísimo, importante. Vote en nuestro arroba, arriba, mi gente. Soltero, 33%, dicen algunos. 67% dicen que casado. Mejor estado civil, el 0% divorciado. Ahora, es un mejor estado anímicamente, estamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Desde qué punto de vista está enfocada la pregunta? Anímicamente. Anímicamente, claro. ¿Qué es más feliz? Claro. Si estar soltero, si estar casado, una vez que te divorciaste. Yo, miudo, preferiría no hacer mucho hincapié, porque eso no es algo que alguien escoge, ¿no? Exacto. Pero la soltería o estar casado, sí lo escogemos nosotros. Yo creo que depende. Ajá. En el caso de la soltería, depende si es por elección o si es porque no tienes facilidad para ser pareja. ¿Qué? Claro. Porque eres muy feo. No. No, claro. Oye. Que te cuesta reacción. Es que hay gente, hay gente que es muy fea. ¿Cómo que muy feo? Y entonces es soltero eterno por feo. O hay gente que le gusta la soltería. Tanti, hay hombres feos que son súper atractivos. Y hay mujeres que no son guapísimas, que no son belleza rutilante, pero tienen un sexapiluco. Que tú no sabes que te atrae, que te atrae, que tiene un poder diferente. Yo a lo que me refiero es que, claro, hay personas que tienen muchísima dificultad para ser pareja porque son muy tímidos, ¿no? Porque les cuesta acercarse a un chica, a un hombre. Son huraños. Es muy controlador. En las compañías, en todos los controladores, sí. Les cuesta hacer pareja. Entonces ya, ya ese es un soltero porque no le queda otra o porque no sabe hacer pareja. Pero el soltero por elección es muy feliz. El empedernido. Claro. El soltero que dice, no, yo quiero estar soltero porque disfruto más la vida. O porque en el fondo se sabe que es, pues, un picaflor o una persona que tiene que proteger a la infebilidad. No necesariamente. Miren, en Estados Unidos se hizo un estudio con 800 hombres solteros. Ya. Les preguntaron por qué. ¿Cuál era el principal motivo por el cual no querían formar pareja? Y ellos dijeron para no tener que darle explicaciones a nadie. Ah, no quieren retirar cuentas a nadie. El no tener compromiso. De repente porque también tienen otras prioridades, ¿no? Claro. Hay hombres solteros que, por ejemplo, están súper enfocados en su trabajo, están súper enfocados en salir, hacer vida social. Tener mujeres cada vez más. Tener mujeres sin tener que... Porque no están solos. Exactamente. No tienen ninguna obligación para nadie. Un hombre soltero hay algo que no hace, que es discutir. Claro. Y también creo que hay muchos hombres solteros que eligen la soltería, porque puede ser que se quieran tanto a sí mismo que ya no les queda amor para otra persona. Ah, bueno, puede ser. Ya suena medio narcisista, ¿no? Eso. A ver, estar en pareja es hermoso siempre y cuando tengas una relación saludable. Eso. Por eso, yo creo que el mejor estado es cuando estás soltero por elección o casado, pero con una relación absolutamente saludable. Y ahí va la respuesta. 57% se ha movido el barómetro, ya dice que prefiere ser soltero. Ah. 29% casado y 14% divorciado. Otra cosita. A ver. Otro beneficio de ser soltero que salió en este estudio. Dicen que pueden manejar mejor su dinero y ahorrar más. Ah, sí, porque no tienen gastos. Yo la había pensado. Bueno, pero es que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? También hay estudios que refieren que las personas que están casadas son más longevas, ¿no? Tienen, te caen menos en la depresión, por ejemplo, porque hay otros factores. Conformas una familia, tienes hijos. Siempre que te encuentres en un estado anímico saludable, porque eso de estar casado eternamente por mis hijos, es verdad. No, jamás. Y tú lo has dicho, hay muchísimos estudios que demuestran que las personas casadas tienen mejor salud mental y física. ¿Qué es? Mental porque te sientes acompañado. La salud, la soledad, perdón, es devastadora en muchos casos, sobre todo en la tercera edad. Y física, porque dicen que tienes menos problemas al corazón. Dicen que las personas que tienen cáncer y están casadas se recuperan más rápido. Hay estudios al respecto que los pueden encontrar en internet. ¿Las personas casadas desarrollan habilidades emocionales distintas a una persona soltera? Una persona casada, bueno, a ver, una persona que está casada y que realmente está con una persona con la que se lleva súper bien, que es empática, que ambos pueden comunicarse de buena manera. Claro que sí, vamos aprendiendo en el camino cómo tener... Yo te veo a ti con tu esposo, Maju, qué linda pareja son. Y de verdad, en el camino vas desarrollando ciertas herramientas, aprendiendo también en el camino de los errores, pero si es una relación tóxica, no aprendes absolutamente nada. No, no, qué horrible. Una de las dos personas es tóxica, listo, se termina el matrimonio. Y para esas personas que se aburren rápido en una relación, o sea, no quiero decir que sean infieles, sino simplemente están con una pareja, pero dicen, ay, no, ya me aburrí. No sienten las maripositas en el estómago siempre. Se aburren rápido, es una constante en ellos. Bueno, eso es largo de explicar porque viene de la infancia, de muchas cosas que podemos haber vivido en la infancia, falta de estabilidad en la infancia, donde no tienes el cuidado básico, el amor básico, donde estás a la espera de un poquito de cariño de mamá, de papá, de los abuelitos, que no te prestan atención, que te abandonan. Eso se lleva a la adultez y luego podemos estar detrás de ese amor mágico que en realidad ese amor tiene poco. Yo repito, modelo que vivía en casa de mis padres, la relación, la dinámica de mis padres, la repito para bien o para mal. Fernando, has dicho algo importantísimo y atención todos en casa, porque cuando yo recibo una pareja, una persona o una pareja que tienen una relación tóxica, donde hay muchos celos, donde hay violencia física o psicológica, me voy inmediatamente a la infancia y de todas maneras, no falla nunca, es como una fórmula, de todas maneras, esa persona en la infancia recibió golpes, recibió maltrato, fue abandonado, entonces obvió esa relación tóxica entre papá y mamá. Uno no debe dejar de lado el hecho que todos estos vacíos emocionales y de atención que tuvimos de pequeños lo arrastramos hasta la adultez. No se trata de levantar la alfombra y esconderlo, tienes que tratarlo, porque eso va a salir en algún momento y por lo general sale, o en las relaciones o con las familias. Por eso es tan importante hacer terapia, tan importante, que tú te des cuenta de esa cicatriz que traes de la infancia. Vamos allá, Fanny nos dice lo siguiente, divorciado es lo más exquisito de la vida, ya se tiene hijo, hay experiencia, ya hay vivencias. Ivonne, por favor, Ivonne, para poder leer la pantalla. Ah, no hemos hablado de los divorciados. Comenzamos de nuevo, Fanny nos dice, divorciado es lo más exquisito de la vida, ya se tienen hijos, hay experiencias, ya hay vivencias. Te ponen mejor y hay muchas opciones de salir y vivir la vida en paz y haces lo que te guste. Lindo programa, los veo forever and ever and never. Oye, Santi, ha hablado de algo muy importante. ¿De qué? Las personas divorciadas, por lo general cuando te divorcias, vienes de un matrimonio que no funcionó, o porque era tóxico, o porque había celos, o porque había maltrato. Entonces, cuando tú te divorcias, y esto muchísima atención, porque siempre hablo del duelo, cuando uno termina una relación, siempre sufre. Es casi imposible que pase espiola. Siempre vas a sufrir, pero el divorciado, cuando pasa ese duelo y se da cuenta que la vida puede ser bonita, que la vida la puede disfrutar, que puedes volver a enamorarte, que puedes conseguir encontrar a una persona que sea afín a ti, realmente es mágico, es liberador, porque cuando tú estás sufriendo dentro de la relación, crees que no hay salida. Sí. Sin embargo... Y crees que has perdido varias cosas, ¿no? Y cuando te divorcias ya estás recuperando parte de ese tiempo, parte... Recuperándote a ti mismo también. Por eso yo siempre les digo, no veas el término de la relación como un fracaso. Aprende de lo que viviste, que te enseñe esta experiencia y vuelve a soñar, vuelve a vivir. La vida es hermosa, no te puedes quedar estancado en una relación que te hace daño. Como esta frase que se ha repensado, a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Porque nunca se pierde, siempre se aprende. Una lección. Gracias, Laurita, por habernos. Gracias, Laura. Siempre se nos queda corta el exterior, ¿ah? Siempre quiero anunciar una cosita muy rápida. Estamos brindando, dando una conferencia con Tomás Angulo, justamente dirigida a parejas. Ah, va a ser el 3 de junio en la Cámara de Comercio. Va a estar buenísima. Vayan de pareja o solitos. Las entradas están a la venta en Teleticket, The Wong y Metro. Se llama Sanando Heridas. Gracias. Laura, Laura, corpita. Una telespectadora que se quedó la pregunta en la pantalla decía, lo mejor es la libertad. Una persona casada puede ser libre, igual que soltera. Claro que es importantísimo, por más que estemos casados, tener nuestros espacios para los amigos, para la familia, para el deporte, para uno mismo. Muy bien. Gracias, Laura, por haber venido. Espectacular. Es un aplauso para Laura. Morlini, que siempre es un gusto tener a Ana Ría Vicente.